Estamos con Sergio Barreto, el autor del gol, que es el primero de tu carrera como profesional, ¿cómo lo viviste? Muy contento, lo venía soñando hace mucho y que se me veía acá en el estadio, muy lindo. Bueno, faltó la gente, pero ¿cómo eran esos sueños de decir, bueno, voy a meter mi primer gol en primera? ¿Y qué fue lo que sentiste cuando viste que entró la pelota? La verdad que muy lindo, porque todos mis compañeros me decían, vas a hacer un gol, vas a hacer un gol, no, no me quemé, le decía, pero después lo soñaba todos los días y por eso se me dio. Y el funcionamiento venían de sumar un punto de cuatro, de clásico, de todos los casos de COVID, de toda esta situación que vivían en la semana, ¿qué cambió hoy para poder quedarse con los tres puntos? Y lo necesitábamos, los tres puntos lo necesitábamos mucho y era un envío anímico muy bueno para poder seguir arriba y pelear hasta el final. La cantidad de partidos que se vienen en pocos días, ¿cómo se administra? ¿Cómo sentís que pueden hacer para que no lo terminen sufriendo? Porque son seis semanas de encuentros cada dos, tres días. Y la verdad que estamos todos metidos, todos mis compañeros están a full y entrenando y sacando esta lente y vamos a poder seguir. Bueno, gracias. Gracias a ti.